¡Este es el equipo Z! ¡Están atacando al alto consejo! ¡Necesitamos! ¡Pasajarón al alto consejo, comandante Rohr! ¡Necesitamos órdenes! Rohr también está muerto. ¿Qué? ¿Y qué carajos está a cargo? ¡Retrocedan! ¡Retrocedan! ¡Todas las unidades retrocedan! ¿Qué hay en el perímetro? ¡No hay perímetro! ¡Están todos muertos! ¡Lárguense de aquí! ¡Gracias! ¡Que el sol se cubra y la oscuridad borre el mundo que ha existido hasta ahora! ¡Que la sombra pase y la luz brille de nuevo en un mundo creado por nosotros! ¡El poder de Kukunkan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!